Son imágenes grabadas a las 8 y media de la mañana del sábado en el Paseo Marítimo de Plensia. Varios operarios de la Brigada de Limpieza intentan amontonar los abundantes desperdicios que deja la primera noche de las fiestas patronales de San Antolín. Plásticos y bolsas caen a la ría por la acción de las máquinas sopladoras. Imágenes que hoy circulan por cantidad de teléfonos móviles en Plensia y que provocan el enfado de los vecinos. Es una vergüenza lo que han hecho y creemos que tanto el ayuntamiento o la empresa tendrán que depurar responsabilidades y saber qué es lo que ha pasado. Puede ser un trabajador novato que no conoces muy bien el sistema de limpieza, pero como ser humano tienes que tener un poco de conciencia ecológica y saber que todo lo que va a la ría termina a la mar. Las máquinas sopladoras hacen que papeles y plásticos vuelen de forma incontrolada, pero la alcaldesa opina que en ningún caso justifica la actitud de los operarios. Si el problema era de la sopladora, tenían que haber cortado inmediatamente la utilización de la sopladora y haber recogido las bolsas a mano. Y espero que esta sea la primera y última vez que pasa algo parecido. Mañana el ayuntamiento se reunirá con la empresa adjudicataria para pedirle explicaciones.